Hola que tal, mi nombre es César y en este video voy a continuar sobre, bueno voy a hacer la segunda parte de un tema que ya dejé pendiente de un libro que se llama El Camino de los Sabios de Walter Rizzo estábamos con que, pues básicamente resumiendo lo que llevábamos era hablar sobre el aprender, el estar conscientes de lo que realmente somos, de lo que realmente sabemos y en donde estamos actualmente, para poder así tener mejor calidad de vida, poder tomar mejores decisiones recuerda suscribirte a este canal, comentar, todo lo que quieras, compartir el video y ahora si continuamos, ya hemos tratado el tema de como he de vivir, el sabio que no sabe, ironía y refutación y la precisión semántica, estaremos hablando en este episodio de la belleza, de la, perdón, de la bella feldad que, que, que querrá decir esto, esto nos invita a pensar en la importancia es importante entender esto, nos invita a pensar en la importancia que las demás que los demás, perdón, eh, consideran que es la belleza física y pues en ocasiones nos dice Walter Rizzo, y es verdad lo comprobado que nos olvidamos de la verdadera, de la verdadera belleza de una persona, que también puede tener una belleza interior en, 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 por ejemplo, en su personalidad en su forma de ser y en, en su forma, en su forma de actuar ok y, y es cierto, en ocasiones somos, nos, nosotros somos muy superficiales nos, nos, dejamos llevar mucho por las primeras impresiones y, y no evaluamos realmente con quien estamos al lado con que persona estamos hablando con que persona nos estamos comunicando y, eh, lo dejamos todo para, eh, pues básicamente el juicio eh, de lo que nuestros pensamientos nos digan y, y, y pues es necesario evaluar a la persona con la que estamos puede ser totalmente lo contrario eh, en ocasiones a lo que muestra físicamente y no es, no quiere decir que las personas que sean atractivas físicamente obviamente son, eh, de lo peor pero, si, podemos llegar a o, no, no, no dejarnos viar por la primera impresión ok, entonces y, 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 y decir que también hay más cualidades que la belleza física que, como lo decía, era la personalidad su forma de ser eh, las acciones que se toman eh, los proyectos que se tienen y todo eso entonces, eh, pues ahora, te voy a hablar sobre las conversaciones con uno mismo importantes para, eh, pues tener un buen manejo de tus decisiones por ejemplo, habla de la auto observación eh, que si no abstracción o auto abstracción que se decía eh, si no sabes te lo cuenta básicamente es el estar observándonos a nosotros mismos nuestras acciones el, el, el estar conscientes y decir por qué a ver, por qué estoy actuando de esta forma por qué estoy pensando de esta forma y, eh, esto nos sirve porque en ocasiones otras personas, eh, estamos para ellos, estamos mal y nosotros estamos bien eh, en nuestra forma de ser nosotros creemos que estamos bien ok y, bueno básicamente es esto es observar nuestras acciones seguir observando nuestras acciones y actitudes y pensamientos para poder llegar a a actuar de la mejor forma también sirve para poder saber cómo puedes tomar una mejor decisión como te decía tengo que decirte dos cosas primero revisa el contenido de las auto verbalizaciones y otra cosa es mantener una discusión amable con uno mismo como lo haría eh, un buen amigo muy bien entonces revisa el contenido de tus auto observaciones ¿qué es esto? es cuidar la autocrítica en ocasiones nosotros somos muy críticos en nuestra forma en nuestro interior en nuestros pensamientos nos nos decimos muchas cosas que un buen amigo nos diría ¿ok? ¿estás de acuerdo con eso? eh nos nos humillamos interiormente nos nos maltratamos y nos invito Walter Rizzo a ser amables con nosotros mismos y a tratarnos bien que básicamente si es lo que queremos de que de otras personas hacia nosotros podemos empezar nosotros eh pues pensando de esa forma y auto validándonos mejorando nuestra autoestima ¿ok? este video ya lleva 5 minutos me gustaría dejarlo ahí eh quedaron algunos pocos temas pendientes de igual forma estaremos checando estos contenidos en los próximos videos eh te invito a que sigas en este canal suscribirte al canal darle pues un like a este video si te gustó compartirlo comentarlo eh ayudarme darme retroalimentación lo que tú gustes y pues básicamente esto es todo eh mucho gusto eh de haber estado hablándote en esta ocasión mi nombre te recuerdo es César hasta la próxima por favor